Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a un webinar más de la Comisión Nacional Forestal a través del Centro Mesoamericano para el Intercambio de Conocimientos y Experiencias Forestales. El tema del día de hoy es Impulsores de Cambios en la Cobertura Forestal en la Selva Maya, Integrando la Escala Regional y de Comunidad para la Evaluación del Paisaje, por el doctor Edielis. Le voy a dar la palabra a la doctora Angélica Navarro, ella es académica de Ecosur y nos va a platicar un poco sobre el tema y también nos va a presentar al ponente del día de hoy. Muy buenas tardes, doctora Angélica. Buenas tardes, Eli. Buenas tardes a todo el auditorio. Buenas tardes, Eli. Este, pues es un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio tan importante para nosotros como forestales y como gente interesada en toda la problemática relacionada con la actividad forestal, incluida el cambio climático y cambios en la cobertura, este manejo forestal, etcétera. Y es para mí un placer presentar al doctor Edielis, que es una persona que conozco más o menos desde hace diez años o un poquito más. Y con el que y la persona con la que he tenido también este el agrado de colaborar en diversas actividades tanto académicas como de investigación. El doctor Edielis es cuenta con un doctorado en manejo de recursos forestales y agroforestales dentro del programa de agroforestería especializa en la especialización en SIC, perdón, del Departamento de Recursos Forestales y Conservación por la Universidad de Florida, en Gainesville, Florida. Sus investigaciones este se han especializado principalmente en la aplicación de la geomática para el manejo y conservación de los recursos naturales. Inclusive este ha realizado estudios en relacionados con las causas y los factores de cambio en la cobertura y uso del suelo, así como la deforestación, la degradación, conservación comunitaria, áreas prioritarias de conservación, áreas naturales protegidas, modelación de hidrología y el efecto de la cobertura forestal. Adicionalmente ha tenido importante liderazgo en temas de manejo de conflictos en el manejo de recursos naturales para la educación superior. Actualmente, bueno, como pueden ver, este doctor Edi tiene un amplio bagaje de temas de investigación que son de su interés. Actualmente él labora como investigador de tiempo completo titular CED en el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, en el estado de Veracruz. Él está particularmente en Jalapa y pues este sin más preómbulo vamos a este Edi. No sé si este pues voy a compartir la la pantalla para iniciar. Bueno, pues este buenas tardes a todos y muchas gracias Elizabeth, Angélica, Conafor, por esta invitación, presentar en esta serie de webinar que tienen ustedes, muy interesante. De hecho, y bueno, este trabajo que voy a presentar resulta de un proyecto de investigación precisamente que se elabora durante una estancia sabática o sabática que hice durante el 2018, 2019, precisamente con la doctora Angélica, Marta Angélica Navarro y también la doctora Marta García de Ecosur en Chetumal. Y bueno, la investigación, como ya saben, el título es sobre los impulsores de cambio en la cobertura forestal en la selva maya. Y en esta investigación integramos este métodos para evaluar estos escalas, digo, perdón, estos impulsores a escalas regionales y de comunidad. Este bueno, para empezar, creo que es muy importante este mencionar que los problemas de deforestación en México en general, pues van en aumento en estas últimas dos décadas y esta deforestación mayormente se representa o lo que lo está incidiendo es más en las selvas. Son las selvas secas y las selvas húmedas las que se están deforestando en México. Este, un estudio de CONAFOR muy reciente, este, calcula estas tasas brutas de deforestación y las selvas húmedas están deforestadas entre 60 mil a 110 mil hectáreas al año. Y los estados donde está ocurriendo más precisamente son los estados en la península Yucatán, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y bueno, también este Chiapas. Sin embargo, este, hay que reconocer que, pues la deforestación no es lineal. Y lo que vemos es que las, los cambios de cobertura en el, en el paisaje, especialmente en la selva maya, tienen a ser muy, muy complejas. Este, como ejemplo, este, tuve el, el placer y la suerte de, de colaborar con Matt Hansen, con su grupo de la Universidad de Maryland, que son los que producen los datos de Global Forest Change y Global Forest Watch también. Este, donde validamos y vimos extensivamente el muestreo de los píxeles en la península, sus píxeles de deforestación. Y ahí, pues nos dimos cuenta que a nivel peninsular, hasta el 40% de esta pérdida de cobertura arbórea, que ya no se puede definir como deforestación, es temporal. Este, otro estudio muy similar que se realizó en el sur de Quintana Roo, en el área de estudio que, que vamos a ver ahora, puede ser hasta 60%, que es una pérdida temporal, ¿no? Esta temporalidad en deforestación se puede apasionar por la milpa, para los que no son en México, pues la milpa es la agricultura de rosa tumba y quema tradicional, o como incendios, este, potreros abandonados. Entonces, es mucho más complejo, digamos, que la deforestación. Hay otros procesos simultáneamente que ocurren en cuestión de cobertura de, por estar en, en la selva maya. Aquí pueden ver lo que es, este, los datos de Hansen hasta 2020, están disponibles ahora en, en Google Earth Engine, este, hasta el último año, donde vemos esta pérdida de cobertura, este, arbórea en Quintana Roo. Donde vemos, pues sí está en algún, digamos, este, tendencia de, de aumento, pero es muy variado, sube y baja y sube y baja. Es más, lo que se nota que es este último año, que en verdad está inclinando ese, esa tendencia más que nada. Este, comparado a Campeche, pues Campeche tiene una tendencia mucho, un aumento mucho más agudo, ¿no? Este, una pendiente más fuerte, una deforestación, este, más fuerte que Quintana Roo, obviamente. Este, pero aquí lo interesante es ver que este último año pasado, digamos, que se pone que es cuarentena y pandemia, pues vemos las, los, este, las tasas anuales más altas en los últimos 20 años. Algo interesante, ¿no? Considerando que, pues sí era el año, bueno, que seguimos con eso, pero al año que estuvimos en COVID, entonces, pues la deforestación siguió como negocio como siempre, ¿no? Entonces, pues ahí vemos que, pues hay muchas otras transiciones, como dije antes, de, o muchos más, este, procesos, además de deforestación, y lo que se ve son otras transiciones en la cobertura forestal, ¿no? Entonces, está lo que es la deforestación permanente, y eso lo pongo en, en comillas, porque como dicen los budistas, pues nada es permanente, pero este, esta deforestación de largo plazo, digamos, que ocurre más por expansión de cultivos agroindustriales, la ganadería, pero también hay, pues, procesos de degradación, ¿no? Y son los que menos se desconocen, un estudio en el, en el cono sur de Yucatán, detectó hasta 3,000 hectáreas por año, que se están degradando, este, otro estudio que se realizó en el sur de Quintana Roo, donde ven el área de estudio aquí en el mapa a la derecha, este, se calcula hasta 12,000 hectáreas del año, al año, este, degradados. Y, bueno, esta degradación, pues, ocurre por la extracción de madera, sin, sin manejo, o no insosteniblemente, la extracción de leña, este, incendios, y también, pues, la rosa tumba y quema, o las milpas, cuando, este, no se deja descansar, este, el monte o el acabado el suficiente tiempo, o se va disminuyendo ese tiempo. Pero además de esto, pues, también ocurren procesos de recuperación, ¿no? Hay abandono de potreros, se abandonan áreas agrícolas también, y, pues, la misma rosa tumba y quema también involucra un proceso de recuperación, y, pues, también siempre hay áreas que se conservan, ¿no? Que no se, que no tienen cambios, y, pues, esto se debe, pues, a áreas protegidas, aunque en este estudio las excluimos más, este, mayormente, pero hay reservas comunitarias, y, bueno, en esta zona principalmente, el manejo forestal, este, está muy relacionado con un mantenimiento de la cobertura forestal. Esto también debido a que hay estas áreas forestales permanentes, ¿no? En esta zona. Entonces, pues, considerando que hay estas transiciones, ¿no? Todas estas transiciones en la cobertura, este, nos preguntamos, bueno, pues, ¿cómo impactan y interactúan las causas directas que causan estas, este, transiciones, transiciones, y también, pues, las indirectas, ¿no? Y, este, y, bueno, no es una respuesta muy, muy simple de, de obtener, obviamente, y creo que por esa misma razón, pues, no hemos podido detener la deforestación luego al llegar al raíz del problema o ver cuáles son las causas subyacentes principales, o quizás son los más difíciles, ¿no? En tratar de atender. Y hay toda una rama de ciencias, Land Chain Science, o, este, ciencias en el cambio de uso de suelo, que precisamente, este, se enfoca en identificar y entender estos impulsores de cambios, este, y que integra, ¿no? Ciencias naturales, ciencias sociales, obviamente, las herramientas de sistemas de información geográfica, percepción remota, pero también otras herramientas de investigación social, todo con el afán de tratar de llegar al fondo, conocer estos, este, impulsores, y sabemos, pues, pueden ver varios factores asociados, ¿no? Con estos impulsores como los socioeconómicos, factores políticos, los de programas políticas, este, mercados, y hasta los mismos factores culturales también que pueden afectar. Entonces, es muy importante, digamos, identificar lo que son los impulsores del cambio de cobertura forestal, principalmente para poder desarrollar estrategias y políticas de conservación y desarrollo sustentable que sean exitosos, ¿no? Y también, pues, hay que reconocer que los impulsores pueden variar bastante por escala y por regiones geopolíticos, ¿no? Se han visto en muchos estudios como a escalas nacional o subnacional, luego son impulsores como la latitud de los suelos, este, la elevación, cercanía a caminos, cuestiones más ambientales o geográficos, ¿no? De distribución y ubicación que influyen más, y ya luego cuando, con una lupa y ves a un nivel más de local o comunidad, este, vemos otras cuestiones, ¿no? De la población, la pobreza, puede ser mayor ingresos, puede ser falta de mano de obra o, o mucha más, bueno, pueden ser estas cuestiones más socioeconómicas o, o sociales que empiezan a, a influir como impulsores, ¿no? Este, también ya cada vez más y más vemos que hay vínculos con la deforestación, de la deforestación con mercados agroindustriales que están lejanos, ¿no? Internacionales. A esto se refiere como teleconexiones, ¿no? Entre lugares muy remotos. Y, pues, el ejemplo de, claro, de esto es como en, en Brasil y otros países de Sudamérica, se está deforestando mucho, ¿no? Por la demanda de soya, carne bovina, por países en Europa, Estados Unidos, ¿no? Para sus industrias agroalimentarias. Este, entonces, ahorita es muy en moda, este, como una estrategia, ¿no? Es algo que se está utilizando mucho también en, en el discurso de tratar de, de tener paisajes multifuncionales, ¿no? Estos son paisajes que integran una diversidad de usos de suelo con muchos actores que sean beneficiados, ¿no? Algo definitivamente muy difícil de, de lograr, pero creo que para lograrlo, pues, definitivamente hay que integrar y conocer los impulsores a estas escalas, tanto regionales, ¿no? Y a la, y a la comunidad. Entonces, pues, el objetivo del estudio fue precisamente eso, ¿no? Evaluar los impulsores subyacentes que influyen a escala regional y en la comunidad. Y en este caso, cuando hablamos de comunidad en esta zona de la selva maya, pues, es ejidal, ¿no? Son los ejidos. Este, bueno, con la metodología que se usa para llegar a este objetivo, este, pues, primero tenemos que detectar estas transiciones de cambio en la cobertura y esto se hace con un mapeo de cobertura forestal. Este, usamos la clasificación supervisada de imágenes lanza del año 2000, 2010 y 2018 y, este, clasificamos cuatro categorías, agropecuario, es el deforestado, acauales, selva secundaria y selva madura. Y como ven, pues, son categorías que muestran el grado de cobertura o el grado de biomasa, el grado de densidad arbórea que hay, que puede ver en la vegetación. Y, pues, eso es, este, la categoría se usa para poder ya determinar transiciones entre uno y el otro. Bueno, las clasificaciones, este, se basaron en puntos de validación en el campo para la clasificación supervisada y ya también para ver su certeza y, pues, tienen una certeza de 83, que es decente para esta zona que sí es muy compleja, este, especialmente diferenciando entre acauales y selva secundaria, ¿no? Este, y ya luego se determinan estas cuatro transiciones, como pueden ver en la gráfica de al lado y, básicamente, pues, una es deforestación, que implica una pérdida total arbórea de algún estado de cobertura, puede ser secundario o maduro. Ya está el proceso de degradación, que implica una pérdida también, pero no total, ¿no? Esto es una pérdida, este, de la biomasa, de la densidad arbórea, pero no llega a percibirse totalmente, cual es la definición de degradación en parte. Y ya, pues, tenemos lo opuesto de la deforestación, la degradación, que es una recuperación de esa biomasa o cobertura arbórea, pero ya luego tenemos esto, ¿no?, que es esta cobertura dinámica, que tenemos que categorizar, porque así de complejo que es, este, cambiante la zona, pues, tenemos categorías o pixeles, ¿no?, o zonas de que, pues, cambian, cambian constantemente, o suben y bajan, o bajan y suben, y a distintos grados de su cobertura. Entonces, pues, deforestación y degradación, obviamente, pues, son impactos negativos, recuperación se considera un impacto positivo, y, pues, dinámico es negativo positivo, ¿no?, pues, no, este, digamos que no sabemos, es más, este, cambiante. Este, por otra parte, ya para analizar los impulsores, integramos datos socioeconómicos y geográficos, este, de diversas fuentes, estas son de Inegi, de Conapo, por ejemplo, que son las de Imaginación, Conafor, este, Sermarnan, Garran, lo de los ejidos, la tenencia de la tierra, este, y, bueno, todos estos, este, conjuntos de variables queremos que representen factores socioeconómicos, ¿no?, institucionales y, este, ambientales. De un conjunto de muchos variables que uno recolecta, se tienen que evaluar también y finalmente se seleccionan 23 variables explicativas, este, en base a correlaciones Pearson, ¿no?, no queremos que sean altamente correlacionados, y ya luego lo que es la prueba, este, BIF, Variance Inflation Factor, que, este, tiene que ser, este, menor a 3 o menor a 5, como un umbral, y eso, pues, permite, o, este, de que estas variables se puedan, este, asemblar juntas en un modelo, este, este, sin problema, ¿no?, que no estén alto correlacionados y no afecte la robustez del modelo donde se aplican las variables. Además de estos datos de Inegi o de fuentes externas, pues, siempre en mi experiencia al usarlos, pues, son muy buenos, sí, pueden ser confiables, pero, pues, este, luego no hay cómo, y, este, sacar esta información en verdad del campo, ¿no?, y uno en verdad verlo y uno en verdad, este, poder corroborarlo, este, mediante observaciones o visitas en campo. Y, este, además de eso, pues, también, este, realizamos estas encuestas para poder ya sacar esta información más puntual y en más detalle de las comunidades o de los ejidos. Y se realizaron hasta, este, 413 encuestas en 19 ejidos en los municipios de Felipe de Carrillo, Puerto, Bacalario, Tompe, Blanco. Las encuestas, este, consisten de 60 preguntas, preguntas, su, su, este, objetivo fue conocer los medios de vida, el uso de suelo, este, el uso forestal de estos hogares en los ejidos. Y, bueno, pues, se consiste, se consiste de una sección de características, características del hogar, este, cuál es el empleo, qué empleos tienen, de dónde son, las características de la familia, esos tipos de preguntas. Este, perdón, muy importante, las preguntas de tenencia de la tierra, ¿no?, si son ejidatarios o no, si tienen acceso a la tierra, a los recursos, este, si hay parcelas privadas, si ellos tienen parcelas privadas o están usando parcelas en uso común. Esas son las preguntas de tenencia de la tierra. Este, obviamente, pues, queremos saber sobre sus actividades agropecuarias, como si comercializan los cultivos, si es solo milpa, si tienen ganadería, y también, pues, el uso y beneficio que están sacando del bosque o de la selva, ¿no?, traen madera para ingresos o para no, o productos no moderables, este, cuál es su dependencia, ¿no?, cuál es su vínculo con, con este, el recurso forestal. Este, y, bueno, pues, ya para los análisis de los impulsores, para la escala regional, se usa el modelo de regresión logística multinomial. Este modelo, pues, lo que hace es modelar los predictores de que un evento ocurra. Y a comparación a la famosa regresión logística binaria, que se usa, y es, pues, muy similar a esto, casi igual, pues, en este la diferencia es que, en vez de moderar dos eventos, que es deforestación o no, que es, por lo general, para eso se usa en estos estudios, entonces, pues, ahora queremos también modelar o ver si, que también la cuestión de dónde se degrada, ¿no?, o sea, por qué se degrada, que cuáles son los impulsores de degradación o de recuperación o de dinámica, ¿no?, entonces, o de cobertura dinámica. Entonces, tenemos, por eso aplicamos este, este modelo, que ya usa una estimación máxima de, de máxima similitud, para medir la probabilidad de que ocurra este evento o no, de acuerdo a los conjuntos de variables que uno incluye o integra en el modelo. Entonces, pues, la variable de respuesta es, este, el evento, y el evento es, este, si se deforesta o se degrada, si se recupera, si es una cobertura dinámica, o si se conserva. En estos, este, modelos, este, multinomiales, se usa siempre una de las variables como un control. Entonces, pues, en uno se usó el control de no cambio, que es el conservación, para ver los impulsores que afectan los, los factores de, los variables de cambio, y ya para también ver, bueno, pues, qué son los impulsores de conservación también, ¿no?, porque eso interesa mucho, pues, ya se utilizó otro modelo donde la recuperación se usó como un control, ¿no? Este, las variables explicativas vienen siendo, este, las 23 variables, este, sobre los factores socioeconómicos, institucionales y ambientales, este, que se vieron, ¿no? Esto, como vieron, pues, son variables, este, que tienen que ver con la población, la demografía, este, si están en la población económicamente activa. Pero ya vamos a conocerlas, este, mejor en los resultados, entonces, no les voy a, este, listar todas ahora, pero serían esas 23 variables, este, que, que mencioné antes, este, de los factores socioeconómicos, institucionales y ambientales. Ya, finalmente, para construir el modelo, usamos, este, puntos al azar, se ampliaron 150 puntos, este, estos teniendo ninguna autocorrelación con una distancia mínima de 2.000 metros y debido a que hubo poca representación de la deforestación, porque, pues, no se representa tanto en este paisaje, este, se combinó con la degradación, pues, por eso, este, vemos en este análisis, son, este, lo que es el evento de, de un efecto negativo en la cobertura, deforestación, degración, y al positivo, que es recuperación, la dinámica, que, pues, es positivo y negativo, y la de la conservación. Este, con respecto a los análisis de impulsores de, de, a nivel de comunidad, o escala de comunidad, usamos la muestra de 151 ejidos del área de estudio. Este, el, la variable de respuesta viene siendo el porcentaje de deforestación, la porcent, el porcentaje de degradación, el porcentaje de recuperación, y el porcentaje de cobertura dinámica que hay en el ejido. Y ya se les seleccionan, igual de esa lista de 23 variables que se probaron, se analizaron, este, se usan también para, para las variables explicativas, son menos porque hay, este, datos geográficos o que, que son aplicables a, al análisis de escala, pero no, perdón, a la escala regional, pero no tanto para, para la de los ejidos, entonces, pues, resultaron ser un tantito menos, ¿no? Y, bueno, obviamente, también representan factores demográficos, este, económicos, ambientales, institucionales de los ejidos mismos. Y para estos análisis se empleó lo que son regresiones lineal o arregmentos, este, para, con distribución poissán, que son la distribución que tenía la mayoría de estas, este, variables, ¿no? Bueno, aparte de eso, pues, como ven, pues, tratamos mucha información, información muy fina, muy buena, de las encuestas, que creo que es, este, lo bueno, ¿no?, de, de este estudio también, como mencioné antes, entonces, también, pues, aplicamos los, los, los datos de la encuesta para, para análisis, este, para esto, pues, se desarrolló una base de datos de estas encuestas, se extraen y se codifican datos para el análisis de impulsores, como pueden ver en la tabla, este, al lado, este, los datos son, de encuestas, de luego, son agregados por ejido, y ya corremos, este, model, este, test o estadísticos de ANOVA para la respuesta de porciento de forestación, porcento conservación, porcentaje de vegetación secundaria. Estos se usan específicamente porque eran las variables explicativas que tenían una distribución normal y, este, queríamos ser puristas y quedarnos con esas nada más para, para, para el ANOVA, para no interferir tanto en el, en la validez de, del, del, de la prueba estadística. Y, bueno, de nuevo, las variables explicativas son las de la tabla, ¿no? Si son población que nacieron afuera, si, este, están involucrados en algún comercio que no es agropecuario, este, si ellos dan mano de obra para agricultura, si son mayas, si tienen empleo externo, muy similar a los que también se, se sacaron de, del, de los datos económicos, ¿no? Si son ejidatarios, este, si reciben apoyo, si usan propiedad común, si tienen parcelas en propiedad común, si tienen parcelas en propiedad privada, tienen actividad agropecuaria, tienen ganadería, tienen milpa, este, y luego esto de su uso forestal, ¿no? Que tanto, eh, dependen y, y, y usan los, los productos forestales y hasta si tienen ingresos de ellos, ¿no? Este, y otra herramienta y análisis que hace, hace, es el análisis cualitativo comparativo, o comparativo cualitativo, QCA, como es en inglés, este, un análisis muy bueno que se usa ampliamente en las ciencias sociales, este, el que usamos es el FOSICET, QCA, que no es booleano como el simple QCA, pero, pues, funciona igual y es muy similar, y lo que hace es muy simple, ¿no? Evalúa entre casos que serían los ejidos, este, las condiciones necesarias para que ocurra o no ocurra, este, uno, un evento, ¿no? Y así usar rangos de, me envía, me envía de cero a uno y evalúa condiciones positivas, ¿no? Que son mayores de cero punto cinco, o condiciones negativas que serían menores de cero, este, punto cinco, ¿no? Y para los eventos que evalúan en este caso, este, es la presencia o no de deforestación, conservación y, este, vegetación secundaria, ¿no? Se usaron los mismos variables correspondientes a la NOVA también. Y, bueno, pues, como resultados tenemos lo siguiente, este, entre estos dos años dos mil y dos mil dieciocho, ¿no? Que fueron nuestras clasificaciones, nuestra, este, temporalidad del estudio, cerca de cien mil hectáreas, este, se deforestan, ¿no? De deforestación bruta, y esto equivale a cinco mil seiscientas hectáreas al año. Este, los municipios donde hay mayor deforestación es, Otompe Blanco, con cuarenta y dos mil ciento sesenta y cuatro hectáreas, seguido por Bacalar, que es más pequeño, con treinta y ocho mil ciento cincuenta y ocho hectáreas, y finalmente está Carrillo Puerto, que también se reconoce como la zona maya, que tiene diecinueve mil cincuenta y ocho hectáreas de deforestación. Pues, obviamente, Otompe Blanco y Bacalar son los municipios con la mayor deforestación, con la deforestación más alta. Pero, pues, lo que también sacamos de aquí, de este estudio, es lo de degradación, ¿no? Y ahí se puede notar que es hasta del doble, ¿no? Son doce mil ciento dieciséis hectáreas al año que se están degradando comparado a los cinco mil seiscientos hectáreas que se están deforestando. Este, en el caso de Carrillo Puerto, este, tiene muy poca deforestación, también menos degradación. Mientras tanto, sí tiene mucha, este, recuperación y al final, este, no tiene una pérdida, ¿no? Al final, su impacto neto no es negativo. Pues, comparado a eso, a Bacalar y a Otompe Blanco, pues, sí, ¿no? Este Bacalar, es más, tiene muy alta su degradación, ¿no? También se ve que esta degradación se asocia mucho con las áreas deforestadas, las áreas agrícolas, ¿no? Pues, este, la cercanía a ellos, entonces, una cosa viene con otra, ¿no? Este, la deforestación y, y la degradación en general. Este, y bueno, como también había mencionado antes, existe esta extensa cobertura dinámica y en sí eso demuestra esta complejidad, este, que hay en la cambio de cobertura en, en la, en la península, en la selva de May, en esta parte del sur de Quintana Roo, este, todo estos diferentes mosaicos presentes, ¿no? Este, en transiciones de cobertura. Y bueno, se, se nota también que estas zonas dinámicas, este, coinciden mucho con la milpa, con la agricultura de rosa, tumba y quema, con procesos de incendios que se recuperan y también, pues, es simplemente el abandono y recuperación de proteros. Muchos proteros luego se abandonan por tiempo y ya luego vuelven y se vuelven a, a implementar, ¿no? A establecerse. En cuanto a los impulsores regionales, este, los modelos, este modelo era significativo, este, válido, ¿no? Y los variables asociados con recuperación eran la cercanía a las localidades, de que hubiera nada o poco aprovechamiento forestal, este, son lugares donde se ve un crecimiento de la población, recuerdan esto a la escala regional, ¿no? Son lugares donde se ve marginación y pobreza, o mayor marginación y pobreza, y también tienen, se, tienen a ser lugares que están cerca de los caminos, este, lo que son los impulsores asociados con la cobertura dinámica, son muy semejantes, coinciden mucho, ¿no? Vemos lo que es la marginación y pobreza, también asociada con esta cobertura, mayor elevación, cercanía a localidades, menos población nueva después de 2005, o sea, menos migrantes nuevos, de cierta manera, población que no habla español, y este crecimiento de población. Esto, la verdad, que lo que representa o lo que describe son áreas de milpa, ¿no? Áreas más pobres, ponen las milpas en elevaciones más altas, son por lo general alrededor de las localidades, ¿no? Este, está reflejando mucho eso, ¿no? Pero no es la única razón por una cobertura dinámica. En cuestiones de los impulsores asociados con degradación y deforestación, se acuerdan que tuvimos que juntar en este análisis en particular estos dos, pues vemos, son menos, no son tan fuertes los variables en significancia, este, pero son cercanía a caminos, marginación y pobreza de nuevo, y bueno, otro indicador de pobreza, ¿no? Viviendas con piso de tierra, que se incluyó por esa razón también. Ya luego tenemos los impulsores asociados con la conservación forestal, y aquí, este, se ve plenamente cómo tienen tendencias opuestas, ¿no? Se ven variables, este, se vierte la tortilla, como se dicen, y son, son opuestas a lo que se ve para la recuperación, la cobertura dinámica y la deforestación, y aquí vemos que son regiones, lugares, ¿no? Lejanos de las localidades, este, con aprovechamiento forestal, este, con una disminución de población, con menos pobreza, imaginación, y lejos de caminos, ¿no? Entonces, ven que aquí, pues, es lo opuesto, ¿no? Lo que, lo que se asocia, que se conserve, es muy, muy diferente de lo que está pasando con las áreas donde hay transiciones y cambios. En cuestión de los impulsores a nivel de, y escala de comunidad, este, cada, cada, este, variable de respuesta es un modelo en sí, entonces todos los modelos salieron significativos, que se van a presentar aquí, y los impulsores, este, de recuperación en ejidos, que se asocian con recuperación en ejidos, es mayor población que no habla español, ¿no? Similar también a los de paisaje, ¿no? Los de, los de regional, la escala regional, este, también que fuera mayor población de afuera, esto puede sonar contradictorio, pero sí hay muchas mayas que vienen de Yucatán, este, y viven en ejidos en, en Quintantarra Roa, ¿no? Entonces, también eso puede estar influyendo en esa, en ese resultado. En este caso, este, son menos población, menos integración económica o población económica antiga, profesión económica activa, este, menos propiedad privada, este, menos pendientes, este, mayor grado escolar, es interesante, y bueno, menos, este, volumen autorizado, y este, quiere decir que, pues, menos, este, actividad forestal, ¿no? Este, también muy similar a lo que se vio a escala regional. Este, el dinámico, pues, este, igual, otra vez repite, áreas donde hay más población que no habla español, menos integración económica, en áreas de mayor elevación, o menos propiedad privada, y pobreza. De nuevo vemos, este, resonando las mismas, este, variables, impulsores que están, este, este, afectando igual a nivel de escala comunidad, también como a escala de, de regional, ¿no? En cuestión a, a los impulsores que se asocian con degradación en los ejidos, aquí también vemos que empiezan a cambiar algo, este, las tendencias o los variables explicativas. En este caso, es un mayor crecimiento de población, aunque también es menor población, o sea, en áreas más rurales, menos pobladas, pero que han crecido más. Esa es una manera de interpretar eso. También es muy interesante que, pues, son lugares donde hay menos residentes que han llegado después del 2005, pues, en otro lado, pues, más residentes nuevos, ¿no? Menos poblaciones que no habla español, entonces, pues, más español, más, perdón, más, este, población que ha llegado de afuera o que no en mañana. Este, aquí otra vez, pues, pobreza, viviendas con piso de tierra, salen como, este, impulsores, este, que se asocian con degradación, pero sin embargo, sí son más, este, económicamente integrados las áreas que están siendo degradadas. Este, y bueno, también opuesto a los otros, este, transiciones de cambio de cobertura, en el caso de degradación, se asocia también con un menor, este, volumen siendo aprovechado por estar, entonces, donde no hay actividad forestal, de nuevo, pues, se ven estas tendencias, ¿no? Este, la degradación también, pues, ocurre en lugares con mayor pendiente y menor elevación, que son lo opuesto de los lugares que también se degrada, perdón, que se recuperan o que son, este, dinámicos. Entonces, son los, este, variables, este, asociados con degradación. En cuanto a la deforestación, pues, tenemos, este, similar, ¿no? Menos población que no habla español, sin actividad forestal. Este, aquí aparece la cuestión de incendios y el impacto de incendios, donde se ve que mayor densidad de incendios también se asocia con la degradación. Este, perdón, con la deforestación y también con la degradación. Era un, eso es un variable asociado con degradación también. Este, y mayor crecimiento poblacional y también en mayor, mayor elevación. Entonces, este, empezamos a ver estos patrones, este, resonar los mismos variables, pero algunos cambian, algunos son, este, no hacen sentido, unos, este, pueden ser contradictorios. Este, pero ya, digamos, que les estoy inundando con, con muchos. Ya les voy a, digamos, resumir y, y, este, simplificar esto. Bueno, este, finalmente, pues, ya tenemos los, los resultados que salen de los análisis a escala comunitario, pero con los datos de encuesta, ¿no? Y, por ejemplo, los resultados de ANOVA para los impactos de deforestación en ejidos. Sacar, este, salieron los variables de mayor población nacido afuera del ejido, este, sin actividades comerciales, no agrícolas. También la presencia de actividad ganadera en los hogares. Este, menos apoyos de gobierno. Y, otra vez, pues, como en otros, este, ejemplos, menos dependencia forestal. Es un variable, un impulsor que resuena mucho, que, que, que sale muy significativo en muchos casos, ¿no? Es interesante eso, ¿no? En cuestiones de, de lo que es la cobertura secundaria, ¿no? En ejidos, donde hay más coberturas secundarias, se asocia con menos ejidatarios, este, menos uso del bosque, o dependencia forestal, en este caso sería, este, este, menos, perdón, en dependencia, pues, la parte de ingreso, este, y más uso de propiedad común. Y en cuestión a conservación, pues, pues, vemos que lo que se asocia, y este es muy interesante, es que hay, que haya mayor empleo afuera del ejido, que no haya ganadería, que haya mayor ejidatarios, y, otra vez, son lugares donde hay más dependencia forestal, ¿no? También en cuestión de ingresos, también, pero por cuestión de subsistencia, también. Entonces, bueno, finalmente, estos son los resultados de, de QCA. Yo no les voy a aburrir tanto con más impulsores, y se los voy a resumir todo. Pero para deforestación, tenemos, pues, actividades agropecuarias, parcelas privadas, menos dependencia forestal, más ganadería, para conservación tenemos más comunidad maya, más propiedad común, más dependencia forestal, menos parcelas privadas, ausencia de ganadería, ausencia de población de afuera, actividades agropecuarias, milpa, ejidatarios. Entonces, no sé si todo esto se está pudiendo repetir, lo que es bueno, porque, pues, hacemos todos estos análisis, los vemos de diferentes maneras, y es lo que queramos ver, ¿no? Que es lo que, lo que se va, este, viendo más claramente, ¿no? Y, bueno, finalmente, en secundario, pues, la ausencia de esta dependencia forestal también se asocia, las parcelas privadas, este, la ausencia de apoyos, este, ausencia de población de afuera, y actividades agropecuarias. Y, bueno, para los que ya les mareé con muchos, muchos, este, impulsores, ya no se acuerdan cuál era cuál y quién afectaba a quién y cómo, pues, aquí en esto, en esta diapositiva, trato de resumir y simplificar y sacar algo del ruido, ¿no? Que puede haber en todo esto de los análisis, son muchas variables, salen mucho, y, pues, sí, pues, admito que es, puede estar algo confuso, pero aquí ya podemos ver cómo, este, se interna lo que es de, de escala de, de regional y la escala de comunidad, y, pues, resumimos y repetimos aquí, ¿no? Para, para conservación, este, que se conserve la cobertura a escala regional, lo que influye, ¿no? Es la disminución de población, lejanía de localidades, el aprovechamiento forestal, y que sean lugares lejos de caminos, y ya a escala de comunidad aparecen los, los baleares, los impulsores de que, de que es las comunidades mayas, ¿no? Donde hay propiedad común, donde se les practica la milpa, donde hay más ejidatarios, donde la población tiene más empleo externo y donde la población también tiene más dependencia forestal, son las comunidades que tienden a conservar más su, su cobertura. Ya en cuestiones de las comunidades que, este, tienden a deforestar, donde se ven procesos de deforestación, ya vemos que los, están presentes los impulsores de crecimiento de población, donde hay población migrante, donde está la ganadería, donde hay actividades agrícolas, este, comerciales, más que nada, otra vez la privatización y la parcialización de tierras incide, y también, pues, las ambientales, ¿no? Estos impulsores ambientales, los impactos de los incendios, que también, pues, no necesariamente tienen que ser natural, ¿no? También incendios, este, causados por humanos, y, pues, el factor de la elevación, este, con degradación, pues, similar, ¿no? A nivel o escala regional, pues, cercanía a caminos, este, es asociado con degradación, igual que la pobreza, pero ya a nivel comunitario, pues, ya vemos que los, este, variables de crecimiento poblacional, actividades agropecuarias, pobreza, las parcelas privadas, de nuevo, los incendios, este, mayor pendientes, pues, ya se asocian con procesos de degradación. Y, finalmente, en el último cuadrante, aquí a la izquierda, pues, se juntamos recuperación y dinámica, y cobertura dinámica, porque, pues, coinciden mucho, y, pues, ahí también vemos que son áreas con mayormente población maya, o población migrante que han llegado antes de 2005, en áreas de mayor elevación, la pobreza, otra vez, este, influyendo en estas zonas donde se recupera, donde hay esta cobertura dinámica. Y, bueno, también la propiedad común, que nos da algunas lecciones que ya, al final, este, los veremos, ¿no? Y, este, en cuestiones de, de ya, este, impulsores a escala regional que inciden, pues, vemos pobreza de nuevo, elevación de nuevo, como se están corroborando, y, este, también cercanía local, localidades para recuperación, cercanía a caminos, crecimiento de población y pobreza. Entonces, espero que este último, última diapositiva, este, quizás reúna todo y haga más claridad a este, ¿no?, porque se pueden hacer bolas, ¿no?, de esta multitud de, de, de impulsores que, que hemos, este, visto con todos estos análisis. Entonces, bueno, ¿qué se puede considerar o qué se saca de, de todo esto, no?, esto, y más puntualmente es que, bueno, vemos que sí son cambios de cobertura forestal sumamente, sumamente dinámicos, no son, como decimos desde el inicio, lineales o muy simples, es un mosaico, ¿no?, de, de transiciones forestales que vemos y, y ya, pues, llegar a, a qué está pasando, qué y por qué, en dónde, ¿no?, es, este, algo complejo, ¿no?, y eso se ve en este análisis, ¿no? Este, se nota también, como en otros estudios, como los factores espaciales, ¿no?, del espacio, sino geoespaciales, este, influyen, ¿no?, la, la ubicación geográfica, este, particularmente en lo que es la escala regional, y esto lo han visto otros estudios, como se mencionó al, al principio, ¿no?, este, ya, por ejemplo, la deforación y degradación que ocurre cerca de caminos, la recuperación y cobertura dinámica que ocurre cerca de localidades y con mayor elevación, este, la conservación que está lejos de caminos y, y, y de las, de las comunidades o de las localidades son estos, este, tipos de variables geoespaciales de ubicación que tienen a influir cuando uno ve los impulsores a escala de paisaje. También a escala regional, las transiciones forestales se asocian más, este, con, con pobreza, con mayor marginación. Entonces, es algo que, interesante, ¿no?, pues, sí influye. También la pobreza no, no, este, y siempre se ha dicho, ¿no?, es, este, no, no, siempre, pues, se ha asociado este fenómeno también con, con cambios en la cobertura, este, tanto positivos como, como negativos, pero no, no necesariamente, este, digamos, que mayor ingreso por actividades agropecuarias, este, comerciales, este, se vaya a relacionar con cambios en cobertura, ¿no? Entonces, siempre es interesante como la pobreza, la marginación, este, está muy presente como impulsores, ¿no?, y como en la conservación, pues, no, no, como en áreas que se conservan tienden a tener menos marginación, menos pobreza. Este, también, pues, se vio muy claramente como el manejo forestal, la actividad forestal, especialmente esta zona del sur de Quintana Roo, sí se relaciona con procesos o con conservación a escala regional, y, bueno, a lo que son los análisis a escala comunidad. Este, creo que se ve en este estudio que sí ayuda mucho, es sumamente importante y valioso integrar estos métodos de censas sociales, este, ver esto a nivel de comunidad, verlo en las localidades, tener estas encuestas, porque permiten identificar, este, de hecho, mucho más impulsores, este, y mucho mayor detalle de la información que uno puede sacar. Este, creo que nos quedaríamos muy cortos, nada más viendo estos procesos a escala de paisaje, a escala regional, sin en verdad con la lupa, ahí ver, bueno, y qué pasa en las comunidades, y no tanto, este, con los datos de las comunidades de secundarios, ¿no?, de Inegi, de esto, sino también los propios datos que uno puede sacar y hablando con la gente y visitando estos lugares, ¿no? Y, bueno, aquí otra lección es que, pues, sí, la recuperación forestal y esta cobertura dinámica está muy asociado con las comunidades mayas, los ejidos más mayas, otra vez, la pobreza interviene, este, son áreas que son menos económicamente integrados y son áreas donde hay también menos, este, privatización de las parcelas agrícolas, ¿no?, de la tierra en los ejidos. Y esto, pues, es típico mucho de las comunidades mayas ahí en el centro de Quintana Roo y áreas donde, pues, practican más la milpan más que nada y, pues, subsistencia también más que nada, ¿no? Este, vemos que la degradación y la deforestación, este, los impactos negativos, podemos decir, en comunidades, se ven asociados con el crecimiento de la población, con esta población migrante también que vienen de afuera. Este, quiero también mencionar que Bacalar, por ejemplo, es un lugar donde recientemente han llegado comunidades y colonias menonitas, y esto también ha influido, sin duda, en esa tasa de deforestación y la degradación asociada en ese municipio, como vieron, Bacalar era de los más, este, intensos en ese sentido. Pero, pues, también, este, se asocia mucho lo que son los incendios, este, algo muy presente en el estado de Quintana Roo y que influye mucho y creo que no hay que descartarlo como un agente de cambio en la cobertura forestal, que también hay que ver cómo, cómo integrarlo, ¿no?, en estrategias y políticas. Y bueno, otra vez, esta menos dependencia, este, en la actividad forestal. Y en contraste, pues, la conservación forestal está en comunidades que se asocia con los usos y beneficios forestales, este, eso sí, siempre y cuando no hay actividad ganadera, ¿no?, eso también hay un pero, este, entonces, eso está ocurriendo. Otra vez, también, otra cosa, creo que está saliendo y se ve de estos resultados, este, ya que uno, este, sortea y ve, bueno, y por qué este variante influye y por qué este no, y por qué en degradación y por qué no en conservación. Pero algo que llama la atención y creo que esto es lo que refleja, sería bueno estudiarlo, este, es como ves, en áreas donde hay conservación, hay también más ejidatarios, pero también si hay, se ve que hay menos acceso a propiedad común, o sea, hay más control, ¿no? Entonces, eso a mí, y después es una pregunta, ¿no?, puede ser algo que se puede cuestionar, pero para mí indica la importancia que puede tener la organización comunitaria y la buena gobernanza. Igual con el manejo forestal, ¿no?, si hay, estas condiciones no existen, pues, es muy probable, no voy a ser tan exitoso, ¿no? Otro que resuena y me parece muy interesante, que también, este, este, hay que, es importante mencionar, es que entre mayor empleo externo, que no sea agropecuario, o sea, que trabajan fuera de elegido, o están haciendo otro trabajo, ¿no?, otro empleo, este se asocia con conservación también, ¿no? Entonces, finalmente, aquí, pues, es claro, la necesidad, ¿no?, el valor de integrar dos escalas, como se hace en esta investigación, evaluarlas, especialmente para esto de implementar estas estrategias de paisajes multifuncionales sustentables, como dije antes, ¿no?, esto de integrar muchos usos con muchos factores, con, 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 este, pues, digamos, este, objetivos diferentes o maneras de producir diferente, pues, es, es retante, ¿no?, y, pues, es muy, muy difícil y por eso es que también hay que considerar este esquema más grande, ¿no?, y estos dos niveles. Pero, finalmente, pues, de esta información se puede recomendar la, la importancia, ¿no?, de, de la diversificación productiva, ¿no?, de, de implementar sistemas más intensivos, el uso de la milpa, vemos que la milpa también puede incidir en, en recuperación, en áreas donde se conservan, entonces, son actividades agropecuarias que también se pueden aprovechar para, para, para el mercado, para alimentación, este, no, digamos, no, esto es una manera de integrarlo a un paisaje multifuncional, ¿no?, este, la importancia de reducir la pobreza, obviamente, vemos como pobreza siempre está incidiendo en estos, este, cambios, ¿no?, en las transiciones. Y, este, pues, el acceso a empleos, ¿no?, algo muy importante también, pues, para reducir la deforestación y, y degradación. Y, finalmente, pues, en la, la cuestión forestal, pues, que sé que CONAFOR anda mucho viendo este asunto y en, 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 y otras organizaciones también, en, en la selva magia, en, en Quicararón, en la pinza de Yucatán, ¿no?, de cómo mejorar el valor económico, de cómo sacarle más productividad del bosque, este, cómo generar más inversión en este manejo forestal comunitario que, digamos, que sigue, es fuerte, pero, pues, ha perdido un poco, bueno, ahora no, pero en un momento, este, si estaba perdiendo un poco ahí su, su fuerza, este, se estaban disminuyendo muchos ejidos con manejo forestal comunitario, esto creo que esta tendencia ya se ha revertido, este, y bueno, pues, también así, este, como mencionó antes, esa importancia de, de fortalecer la organización y gobernanza de las comunidades, porque, pues, como ven, pues, sin eso, digamos, que el manejo forestal o estrategias de reducir la deforestación en comunidades o degradación, pues, va a ser, digamos, que muy difícil. Yo creo que eso es algo clave y primordial, es esto de la organización y gobernanza en las comunidades. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.